La violencia en la pareja se ha asociado mayoritariamente a las relaciones adultas, asumiéndose que las relaciones de pareja entre adolescentes estaban exentas de maltratos. Sin embargo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes sufre violencia en el noviazgo. Es por esta razón que DSEM Jóvenes Emprendedores, con el apoyo de diversas instituciones, lanzó el programa Júgatela con la violencia de género, que consiste en una serie de talleres interactivos dirigidos a liceales en los 19 departamentos del país. En la mañana recibimos a Valeria Píriz, directora de Educación de DSEM. Ya le damos la bienvenida a la psicóloga Valeria Píriz, directora de Educación de DSEM Jóvenes Emprendedores. ¿Cómo estás, Valeria? Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo surge la idea, digamos, la preocupación? Está claro el motivo, pero ¿cómo surge la idea de realizar esos talleres en los 19 departamentos del país? Esta iniciativa en realidad se remonta al año 2008, cuando la empresa Nouveau, Atapper World Brands, se acerca a Fundación DSEM, porque prioriza entre sus líneas de responsabilidad social todo lo que es la prevención de la violencia y el empoderamiento de las mujeres. En el 2008 creamos un programa educativo llamado Mujeres Emprendedoras, que desarrollamos hasta el año pasado, también con un carácter nacional. Pero la diferencia con respecto a este año es que ese programa estaba dedicado solamente a mujeres jóvenes, en esto de empoderarlas y de poder brindarles un espacio de expresión y escucha. Este año decidimos, obviamente, incluir en esto de las relaciones de noviazgo a la otra pata, que es sumamente importante, que son los varones. Y así comenzamos a trabajar tanto con mujeres jóvenes como con varones. Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 jóvenes sufre violencia en su etapa de noviazgo mientras es adolescente. ¿De dónde surgen estos datos? ¿Son locales, son nacionales, son mundiales? Esa es una buena pregunta. En realidad estos datos son de la Organización Mundial de la Salud. A nivel nacional no hay una encuesta, una estadística de prevalencia. Recién este año se hizo una, que todavía los datos están por salir al público. Pero para nosotros es sumamente importante porque trabajando con jóvenes es algo que vemos en la cotidianeidad. La violencia, no solamente los vínculos de pareja, sino los vínculos entre compañeros. Ustedes saben que el bullying también es un tema que está muy en el tapete hoy en día. Hay como una naturalización de lo que es la violencia a los vínculos. Entonces, en realidad, la falta de la encuesta no dice, en realidad, que no haya una evidencia de ausencia. Al contrario, en realidad, nosotros sabemos que existe esto. Todavía no está sistematizado. Claro, no está sistematizado, no tienen los datos, pero ¿qué percepción tienen en cuanto a...? Claro, no pueden manejar números si no los tienen, pero ¿cuál es la percepción? ¿Es una cosa que se da muy habitualmente? ¿Es más bien escaso? ¿Es en alguna franja etaria dentro de la adolescencia? En realidad, nosotros lo que hemos visto en estos talleres que venimos realizando ya hace tiempo es que los vínculos, existe violencia, pero muchas veces los jóvenes no se dan cuenta de que eso es violencia. Entonces... Lo tienen naturalizado. No, y además hay como estrategias que se desarrollan en los vínculos, como todo el tema del control entre la pareja, que los jóvenes no visualizan como violencia. Entonces, cuando les preguntan, ¿sufrís violencia en tu relación de noviazgo? La primera respuesta es no. Pero cuando termina el taller, que les volvemos a hacer la misma pregunta, aparecen que sí. Entonces, en estas encuestas, que son obviamente muy preliminares, porque hemos realizado hasta este momento tres talleres, la mayoría dice que ha vivido, ya sea en su pareja o ha visto en la pareja de sus compañeros y compañeras, esta situación. ¿En hombres y en mujeres? En varones y en mujeres, sí. De todas maneras, sigue predominando, que es más desde los varones hacia las mujeres, pero una de las particularidades de la violencia en las relaciones de noviazgo es que es más vida y vuelta que en los adultos. El vínculo se transforma en un vínculo violento. Sí, sí, se vicia de un lado y del otro. Vos me celás, entonces yo te celo. Vos me controlás, entonces yo te controlo. Exacto. Entonces aparecen estas prácticas como revisar el Facebook, las redes sociales. A eso quería ir, a que nos comentaras los tipos de violencia que ven ustedes. La violencia en las relaciones de noviazgo lo que predomina son estas cuestiones que yo te comentaba que son más sutiles si se quiere. Que tienen que ver con el control sobre todo y el acoso. Entonces acá aparece, por ejemplo, revisar la cuenta de Facebook, revisar las cuentas en otras redes sociales, el control sobre la vestimenta, qué te vas a poner, cuándo te lo vas a poner, con quién vas a salir vestido o vestida así, el tema de los amigos y las amigas. Bueno, no, con esta no te juntes porque tal cosa, con esta persona no te relaciones porque en realidad te va a llevar por mal camino. Y se va produciendo como un aislamiento de la persona, del resto de sus vínculos. Por supuesto que estas prácticas se van dando de menor a mayor. No es que de una aparecen todas estas cosas. Entonces en esta cuestión de la sutileza, es que a los jóvenes les cuesta comprender que están viviendo un vínculo que es violento. Claro, porque a eso iba, ¿no? O sea, porque ahí en los talleres cálculo hay también como ese proceso de comprender que eso es violencia. Si no pensás que eso es violencia, es más difícil de percibirlo. Totalmente. Y si no lo percibís, tampoco lo vas a poder parar, ¿no? Entonces hay como una cuestión acá de que ellos se den cuenta de que esto no es esperable para una relación de noviazgo, que estas relaciones de noviazgo no son sanas, sino que ya están viciadas de algo que es violento. Y que esto que hoy puede ser una violencia más relacionada al control, al acoso, se puede transformar también en violencia física, ¿no? Ustedes saben que el ciclo de la violencia es todo de que, bueno, aparece todo lo que empiezan a ser las conductas como de control. Después hay como una gran crisis que puede ser una pelea, ¿no? O, bueno, a veces el golpe. No tanto los adolescentes, por suerte. Y después la luna de miel que es cuando la pareja vuelve a pedir disculpas, a pedir perdón, a prometer que nunca más lo va a volver a hacer y el ciclo comienza de nuevo, ¿no? Entonces lo que les tratamos de explicar a las chicas y a los chicos es que esto no se termina así nomás, ¿no? Que estas personas necesitan ayuda. Y si no entra un tercero en esto que pueda ayudar y que pueda cortar, no va a parar. ¿Quién es ese tercero que puede aparecer en una relación de dos adolescentes de 14, 15, 16 años a tratar de transformar, a tratar de ayudar en esa relación? Bueno, en la adolescencia los pares juegan un papel fundamental. Entonces por eso nosotros estamos trabajando con adolescentes. Primero que las amigas y los amigos estén atentos a estas cosas y muchas veces la mayoría son ellos los que intervienen ayudando a la pareja, a la amiga o el amigo a cortar con esto, a correrse de ese vínculo, ¿no? Por supuesto que los adultos también. Claro, pues hay un tema de educación y de lo que se transmite en cada hogar, ¿no? Exacto. O sea, uno siempre tiene el modelo de las personas con las que vive. Claro, y además hay un tema de género, ¿no? Nosotros por eso trabajamos desde la perspectiva de género. Esto que durante mucho tiempo nos dijeron a las mujeres y a los varones de lo que es ser mujer y ser varón. Entonces en estos estereotipos se refuerza que el varón tiene que ser fuerte, tiene que ser aguerrido. Cuidar a la mujer. Y eso también puede tener su deformación. Exacto. Y la mujer tiene que ser más sumisa, tiene que soportar, porque si le están haciendo esto es porque la quieren. Entonces también trabajamos mucho con ellas y con ellos. Esto es los estereotipos de género y que se den cuenta que hay otras maneras de ser hombre, de ser varón y de ser mujer, ¿no? Entonces trabajamos mucho con ellos desde el lugar. Apostamos a que ellos confíen en los vínculos intergeneracionales, que apuesten a hablar con los adultos que tienen de referencia, ya sea en sus casas o en los centros educativos, porque muchas veces sienten que no pueden confiar, ¿no? Porque, bueno, si el adulto interviene, quizás es desde un lugar más punitivo y en realidad lo que necesitan ellos y ellas es comprensión, ¿no? Y alguien que las escuche y los escuche y los sostenga en el proceso. Tú decías que no es demasiado habitual la violencia física en parejas, en adolescentes, pero ¿cuán frecuentemente lo ven ustedes? Existe en la violencia física en las relaciones de noviazgo lo que pasa muchas veces es que se limitan como a empujones, a pellizcones, a hechos que muchas veces, además, de vuelta, son justamente desde el varón hacia la mujer y la mujer hacia el varón. Entonces lo que aparece es como una cuestión que también está naturalizada, ¿no? Claro, cuando aparece el golpe fuerte, ahí quizás llama más la atención. Lo que nosotros estamos tratando de promover justamente es desde nuestro lugar que esto termine antes, ¿no? Que no se transforme en violencia física, no porque sea más grave que el resto, porque en realidad, como decíamos recién, es un ciclo, sino justamente para que este ciclo no evolucione de esa manera, ¿no? Ustedes hablaban del tema de algunas particularidades que tienen que ver con la edad, ¿no? Sí. Y cuán permeables son los chiquilines, cuánto no... ¿Por qué es como tan importante en esta etapa de la vida? ¿Por qué son los chiquilines tan, digamos, permeables a este tipo de situaciones? Y sobre todo porque en esta etapa de la vida es donde los jóvenes están buscando su camino, ¿no? Están buscando quiénes van a ser. No es que todavía no sepan quiénes son, pero se están definiendo, ¿no? Entonces, todo lo que ellos puedan hacer con otros va a determinar las identificaciones que estos jóvenes van a tener, ¿no? Claro, quiénes van a ser y cómo van a ser. Quiénes van a ser, las elecciones que van a tomar a lo largo de su vida, tanto en lo que es vocacional como en lo que es laboral, ¿no? Ustedes saben que los estereotipos de género también determinan las profesiones que los varones y las mujeres elegimos. Entonces, trabajando también para que estos estereotipos se desestructuren, creemos que los hacemos más libres a los chicos y a las chicas en estas elecciones. Entonces, trabajar con ellos que están en plena etapa de formación, que se están identificando, es fundamental para lograr cambios en todas las generaciones futuras. Bien. Son 19 talleres, uno por departamento. Ya se realizaron tres. Sí. Y el cuarto, me decías, que va a ser luego de vacaciones de julio en Montevideo. Sí, vamos a tener tres luego de vacaciones de julio, Montevideo, Florida y Rocha. Bueno, esos van a ser los de julio y a medida que vayan sucediendo, vamos a llegar a alrededor de 900 jóvenes y jóvenes, o sea, varones y mujeres. Es importante resaltar que contamos con el apoyo de ONU Mujeres, que es un actor fundamental desde el lugar más, desde la perspectiva justamente de género, y con el Congreso de Intendentes, que desde la Secretaría Interdepartamental de Género está colaborando con nosotros y apoyándonos en el territorio a través de la Secretaría de Género. Perfecto, entonces cuando sea la fecha yo voy a pasar el aviso porque si bien va a ser en un centro educativo, pueden participar chiquilines de todos lados. Solamente se tienen que inscribir. ¿A través de la página de DSEM? Sí, pueden llamar a DSEM, pueden mandarnos un mail o también de la cuenta de Facebook. Genial, entonces oportunamente estaremos comunicándolo. Gracias Valeria Pitis por haber estado aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Continúa Álvaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!